Una moneda de un dólar vale esto, 10 billetes de 100, porque el único dólar que existe es ese que ustedes llaman el de Dollar Today o como ustedes lo quieran llamar. Pero cuando usted va a comprar un dólar en la calle no se lo vende nadie, consígame ustedes dólares a 200 o consígame dólares a 12 o consígame dólares a 6.30 y voy y los compro completico. Bueno, sí, hoy la bancada del cambio está presentando una propuesta de reforma del Banco Central. El Banco Central en cualquier país del mundo es el que controla la inflación y para ello se requiere de una institución autónoma, sólida, fuerte, que pueda tomar sus decisiones y que pueda tener la función para la cual se hace un banco central en cualquier país, que es el control de la inflación y por supuesto que esa variable a su vez es la que va rigiendo el precio de la moneda en cualquier país del mundo. Es por ello que es fundamental que nosotros transparentemos la relación del Banco Central con los venezolanos, con los ciudadanos. La inflación es un impuesto sin legislación y para ello hay que derrotar la inflación y ese es el principal mecanismo. Si tenemos un país con una alta inflación, los salarios cada día valen menos. Hay que recordar que con apenas un billete de 100 bolívares, un bolívar fuerte que como se denominó en el año 2007, con un billete de 100 bolívares apenas se compra un café pequeño o se compran dos mandarinas, es decir, no alcanza para absolutamente nada. Lo primero es que se va a nombrar una junta directiva a partir de la aprobación de esta ley, una junta directiva con siete miembros, evidentemente que siempre la propuesta la hace el presidente de la república, pero pasa por aprobación del parlamento. Eso es lo que le da la autonomía, que tiene que ser un equilibrio de poderes. Si bien el presidente propone, la Asamblea Nacional dispone y ese equilibrio de poderes va a lograr que un venezolano destacado pueda ser el gerente, en este caso el presidente del Banco Central. Una junta directiva conformada por miembros además distinguidos, cinco a dedicación exclusiva y un miembro del equipo de finanzas del gobierno de turno en ese momento, lo que va a generar evidentemente la relación con el ejecutivo, pero no va a depender del ejecutivo que es distinto. Por lo pronto, hasta ahora es una propuesta que apenas se va a discutir en primera discusión y a la que se le dio urgencia parlamentaria, reglamentaria el día de hoy, y esa urgencia parlamentaria genera que en la próxima sesión tengamos que discutir la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela. Pero ya los nombres vienen después de que hagamos la reforma y evidentemente a través de mecanismos transparentes. Mira, aquí lo fundamental es que Venezuela tenga mecanismos transparentes para designar sus autoridades de los entes que requieren ser equilibrio para que podamos fortalecer la economía venezolana y la moneda, y por ende, el poder adquisitivo del ciudadano, del trabajador venezolano que hoy en día está cada vez en peor situación, producto de la crisis a la que nos llevaron 17 años de nefasto gobierno. Y hablemos de eso, del venezolano común, que al final los debates económicos, de la macroeconomía, de las cifras, del por qué tiene que ser el Banco Central un instituto autónomo, ¿por qué tiene que tener sanguíno una junta directiva autónoma con gente decente, venezolanos patriotas, venezolanos que quieran a su país, que amen profundamente esta tierra y que actúen decentemente? Bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque no puede ser que el Banco Central se haya convertido en la caja chica de los boliburgueses, de aquellos que se llevaron los dineros de los venezolanos y que hoy nos están faltando la medicina y los alimentos, por lo cual estamos viviendo lo que vivimos. Gracias.